Años, apenas se recuperaba de la tragedia de la Triple Alianza cuando sobrevino otra guerra que vismó la población al ofrendar 30.000 vidas al suelo chaqueño. Medio siglo ya tenía esa paz que sobre muertos en una guerra desmedida por caras a golpes del tiempo. Frágil, muy frágil se alzaba como vaso recompuesto en cuyo cero de arriba su vuelo oscuro tenía con marchones en el cielo. Y se quebró sin quererlo porque trajeron la guerra hombres venidos de lejos, los fantasmas de la muerte de negros rostros siniestros galopaban por terrenos que escondían mil secretos. Estaba en juego el gran chapo de hostiles verdes misterios. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, he aquí las palabras del maiscal José Félix Estigadiria. No digo que soy hombre de paz, amigos míos, porque digo que yo me amiguita a conocerme por los errores de la guerra. Y en esa cualidad de cierto, como el hijo que murió del suelo y que nací, acudió a ser visto el cuento todo cuanto he podido y conseguido. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico desde un pueblo excepcional y sin tránsito estratégico y ha tenido que buscar, sin embargo, los más extraordinarios que son de coraje, a un negativo y 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 a un negativo. No se extrañece de que el Paraguay que estuvo en honor, restará a la cabeza de los tres millones de sus ángeles en la última de estas dos conciertas, por estar en la paz como el ideal mágico y para que haremos todos así. Invitamos a los jinetes, a los universitarios, a todos los actores a desfilar en este momento de la victoria. Todos juntos acá, en escenario, a los señores jinetes, por favor, por desfilar, simbolizando que la victoria vale la pena. Esos aplausos tienen que ser incansables para esta juventud maravillosa, que demuestren valentía, demuestren profesionalismo, que despiden todos, que despiden todos, que despiden todos, y que vibren este público y que nos demuestren con sus aplausos a desfilar, se ha dicho. Solicitamos a los universitarios que el Paraguay que estén presentes en este escenario con una puesta de gratitud de la organización. que merece imparable a la ciudad. Ahí ya, los jinetes. Los jinetes, asociación cancó morí, que simboliza el protagonismo de los labrios, de los que se dedican al ruto de la ganadería. Y sobre el marival, que hasta hoy, la tecnología lo ha encontrado repasante. Adelante, señora, adelante, adelante, adelante. Los aplausos. Vamos a pasar esa música, vamos a pasar esa música, vamos a pasar esa música, vamos a pasar esa música. El desfile, primeramente, de esta gente. Por una patita de excolición, ese aplauso que es lo que le brinde en este escenario, a estos que portaron al torre de la libertad, y que simboliza el sacrificio, el sudor, que, precisamente, forja el progreso del Paraguay. Y es la asociación de jinetes cancó morí, que preside el señor Ramón Chávez. Que simbolos aplausos. Un público poco apático, para mi gusto. Se les plantea el espectáculo que brinda. Los artistas vocales tenemos que pedir algunos aplausos. Bueno, ahora sí, invitamos a los señores a bajar el escenario, y a continuación, esta danza que cierra la parte de la guerra del Chaco. La danza a cargo de la profesora Limpia Ayala. Que siga esa música, mi señor. SRI并�� aboutjar el Tribunal. iOS ¿Quiero ver que el pueblo de SuspíAP está contento , si está feliz? Si es así, los口ados tienen que ser aqui dentro. Para esta maravillosa sociedad paraguaya antiguense La representación de la belleza moral, física, espiritual De los preparadores de escenario Se sigue en los aplausos Profesora Limpia de Llega, dirige el edificio principal Arriba los corazones, arriba Paraguay Los cielos años, se viene en el edificio Rápido Estudiante ¡Gracias! 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 no es tener felicidad. Las heridas del cuerpo ya se amaron, ahora curaremos las más profundas, las del alma. Que los estudiantes tengan paz para poder afrontar las adversidades de la vida. Sí, mucha paz para crear escuelas, colegios y universidades y así formar a los niños y jóvenes para el progreso del país. Y para que estos sueños se hagan realidad, que haya justicia en el Paraguay. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Maravilloso! ¡Aplausos! 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 ¡Efectacular! ¡Quiero dar un poquito de tiempo a momento! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Verdad, realmente me siento muy orgulloso, será que pienso! de encontrar el Fórum Paraguayo Martínez. Imagínense, estos artistas, por eso me interví a parar el desolido que tenía que continuar, para pedirle a ustedes una explosión de júbilo con sus aplausos, esos aplausos es como una plegaria alegría que asciende hasta el cielo y que va a agradecer al pueblo artiguense, al pueblo paraguayo, es por eso que en este momento cumple nuestro sentimiento patriótico de Dios. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva General Antigua! ¡Viva la gente linda de Antigua! ¡Felicidades! ¡Que sigan los próximos abrazos! ¡Viva la gente linda de Antigua! Paraguay, la joventud que ha visto la más cubra de las mamarias. Aquí estamos con sed, con sed ciega, y a pesar de todo, para la suerte de los brazos, sean los estadounidenses que hay un marido. ¡Viva la gente linda de Antigua! ¡Viva la gente linda de Antigua! ¡Viva la gente linda de Antigua! ¡Florecerá en los labios la guaranía más profunda! ¡Viva la gente linda de Antigua! En el año 1954, el militar Alfredo Sosner, a través de un vuelto de Estado, asumía la presidencia de la República, llevando al país a una de las más largas dictaduras de Latinoamérica, que llevó a su fin en 1989 con otro golpe de Estado. En transmisión, Radio Libertad. Vamos a todos nosotros, primeramente al Código Bicentenario que se instala en acá. Vamos a encontrar todos juntos, todos los profesores, las profesoras, todos quienes tuvieron que ver el traerdo en escena, por favor. Señoras y señores, esto es por lo menos gran parte de lo que es Paraguay, 200 años rompiendo cadenas para un país libre. Son los hijos de ustedes los que están aquí en este escenario, las estrellas de la noche, son gente de la comunidad, son jóvenes estudiantes, son personas soñadoras. Esta es la juventud querida que dice, felicidades Paraguay, que sigas cosechando éxitos y que sigas llegando a tu independencia verdadera en todos los aspectos. Tu responsabilidad, intendente y autoridades, me invito a si quieren subir acá a demostrar un nuevo subacentismo, porque con este gesto de haber apoyado este emprendimiento ya ha demostrado. Pero que yo quisiera apoyar a la patria querida, también invitado a todos quienes caben en este escenario, terminado patria querida, se les tiran los actores todos, menos los integrantes del todo, que sabemos, ¿verdad? Correctísimo. Así que, Ocar, Ocar, vos sos protagonista de la genérica, profesora Cristina, estamos ahí, profesora Teche, profesor Tareira, estamos ahí profesor Tareira, profesor Azul y a todos, alumnos universitarios. A todos, vamos a subir acá, a las autoridades, con mucho respeto, les solicitamos, si quieren venir, a inyectar a todo el pueblo de paragonalidad y de patriotismo en este escenario, profesor Azul y acá adelante. Señoras y señores, es una marcha de otro país. Sobre esa marcha, un sacerdote había escrito que este sentimiento que caló hondo precisamente en el corazón de quienes habitamos esta bendita tierra para adelante. Ahora sí, maestro, jinetes, por favor, acá adelante, muéstrense, muéstrense, jinetes. Va aquí, con papel espiritual acá adelante. Es para aquí, acá. Ahora, maestro, la música, patria querida, levante bandera, levante esos palos. , arriba, abrazo, abogados, abogados, abogados. Recuerden, nos abogados a los de mayo, abogados. ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Levantense! ¡Es la historia! ¡Lo siento estar en el comandante! ¡Levantense! ¡Con mucho respeto! ¡Les pido! ¡Viva la democracia! ¡Es la hora de decir si entra abajo al proyecto! ¡A la verdadera libertad! ¡Esta es la juventud! ¡Esta es la juventud! ¡Esta es la juventud! ¡Esta es la juventud! ¡Felicidades paraguayos! ¡Felicidades mi querida comunidad! ¡Este es el sueño de todos los paraguayos! ¡Los cientos van rompiendo salinas verdaderamente! ¡Será un proceso natural en la misma patria! ¡Pantro a los yefes, cientos de cientos de states, patria! ¡Cuántas veces hemos muerto conodos hijos! ¡Para qué virtudes iran vivan! ¡Cuántas veces marchan, cargas! ¡Cuántas veces hay un prép 국 races! ¡La verdadera libertad! ¡Esta es la juventud! ¡Viva laifornia! ¡ Vegardez! ¡Viva la democracia! ¡ Above,お nosot industry! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡De ahorita nadie suped!otroa deisstario! Lucha por hacerse sentir, lucha por hacer saber que no sé en el futuro, que no sé en el presente, lucha para obtener espacios. Esta es, patria querida, la juventud que te canta, que te ama, que sueña de verte cada vez mejor, que es a ti con los rangeros de cada vez más alto. Venga, los universitarios, estos son los factores de la libertad. Ese gran detalle, el pueblo que simboliza precisamente San Luis y la juventud. Es este pueblo que ha luchado en tantas ocasiones y que sigue luchando, yo sé que es cierto, pero que patria, así que queremos. Que siempre hay que seguir, no hay razón, no hay que seguir, oye. ¡Aplausos! ¡Que nos interrumpan los amados, señoras y queridos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades a todos los actores! ¡A todas las personas que dijeron sí también a este momento! ¡Muchas gracias! tener la conciencia tranquila. Podemos estar bajo siete llaves, pero podemos estar libre de igual. Señoras y señores, a continuación, la presentación que dejo a Carlos de Mirna Solís, que está por ahí todavía, de un color que se ha formado recientemente, tendrá su déficit, pero sí tiene el espíritu que demuestra la voluntad de que le hace algo con nuestra comunidad. De muy reciente formación, sin embargo, yo creo que ya ustedes van a escuchar sones que van a llegar en el corazón mismo de cada uno de ustedes. Es el elenco del vicentenario, el pueblo que posteriormente va a pasar a ser el elenco municipal y que ojalá pueda representarnos en diferentes ciudades, y por qué no decirlo, en diferentes países. Somos capaces para la vigencia.